Cuando termina el año también los campeonatos comienzan a bajar el telón y es por eso que la liga del fútbol más de Antofagastán no solo coronó a sus campeones, sino que también festejó a los niños que participan en este importante certamen. Es por eso que en la cancha 5 del Estadio Calvo y Vascuñán se vivió una jornada llena de alegría en donde los niños disfrutaron con pintacaritas. Gracias por ver el video.